Buenos días amigos, bienvenidos a Seizei Awakening Cots Es miércoles de actualización y GT Arcade se mandó una recagada Vamos con todos los detalles de la actualización de hoy Tenemos un nuevo cosmo, tenemos nuevas modalidades de PvE Vamos a tener una nueva modalidad de PvP, aunque esa no está disponible todavía Y tenemos un nuevo lugar en el juego donde podemos completar misiones Y darnos buffs a los stats de nuestros caballeros Vamos a chequear uno por uno con todos los detalles Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer Qué funciona en este momento, qué está dañado Y qué cosas valen la pena hacer en este momento y cuáles no Arranquemos entonces con el más sencillo y el más problemático de todos Este lo vamos a encontrar acá abajo del menú de fortalecer en el nuevo pabellón de tesoros Esta es un área bastante complicada, bastante grande del juego Pero en general la manera más fácil de entenderla es que tenemos 5 secciones Donde podemos cumplir misiones y obtener buffs a los stats de nuestros caballeros Para subirnos más el ataque, la defensa, la vida, etc Esta sección del juego es la que más jodida está con la actualización de hoy No sé qué hicieron, pero supuestamente cuando esto abría Todas las misiones que ya habíamos cumplido nos iban a estar abiertas Iban a estar activadas e íbamos a poder recolectar las recompensas No es así, o por lo menos no para todo el mundo Hay gente a la que no se le activó nada Hay gente que se le activó al medio Hay gente que se le activó al full Es un desastre completo Ya GT Arcade les bombardearon el Facebook, el Discord Sin duda están trabajándole a una solución Y esperemos que nos den alguna recompensa por haberla embarrado Vamos a ver una por una las secciones y vamos a ver las diferencias Arrancando con el tesoro invaluable Donde esta más o menos tiene la misma estructura Todas las secciones de esta área Vamos a tener distintas misiones que nos salen en gris cuando no las hemos completado O en color cuando ya las activamos Para saber qué hay que hacer para activar cada uno de estos logros Basta venir al menú de misiones Acá abajo a la derecha y leer Esta sección no es complicada Tiene muchísimo contenido en que tenemos muchísimas misiones que hacer Pero no es en sí complicada Hay simplemente que leer lo que te dice el juego Completar la misión Te dan tu recompensa Y puedes activar cada uno de estos logros Una vez activado para ver la bonificación que recibimos Simplemente le hacemos click Por ejemplo esta primera me da 8 de ataque físico 8 de ataque cósmico Y 48 de vida Y un detalle muy importante en tener en cuenta Es que hay dos tipos de beneficio Están los que nos aplican en todas las secciones del juego Que son PVE O sea calabozos, jefes, etc Y también para PVP Todas las modalidades de jugador contra jugador Y están las que aplican solo en PVE O sea que no nos sirven en las modalidades de jugador contra jugador Que son arena, sala de entrenamiento, duelo galáctico, etc Saber cuál aplica dónde es muy sencillo Aquí lo dice claramente Por ejemplo esta sección Aplica en todas las modalidades del juego Por eso el boost que recibimos es pequeño Cada uno de los logros nos va a dar un pequeño boost Este me da 9 en vez de 8 No sé por qué Este me da 10 Y me da un poco de perforación de defensa En fin Lógicamente entre más de estos logros tenemos completados Más grande va a ser el buff que recibimos Ahora Además de la bonificación individual Que recibimos por cada uno de estos logros También recibimos una bonificación por esta sección Por este tesoro invaluable en sí Para ver esta venimos acá a bonificación de atributo Y aquí nos da un total de todo lo que hemos recibido Con cada uno de los logros Y además podemos subirle de nivel Utilizando estas piedras Las cuales ganamos completando los logros Si yo utilizo por ejemplo mis 30 piedras Acá en el tesoro invaluable Me va a dar un boost del 15% en vez del 10 En este momento yo estoy recibiendo Por ejemplo en ataque físico estoy recibiendo más 7 Que es más o menos 10% Del boost total que tengo por los logros Al subir esto de nivel con las piedras Voy a recibir el 15% O sea que va a subir un poquito más No lo voy a hacer todavía Porque estoy ahorrando mis piedras Voy a planear bien en qué secciones vale la pena subir Más que en otras Y cuando tenga toda esa información bien recopilada Se las voy a pasar por medio de un video Vamos a analizar bien la cosa Hacer las matemáticas Y seguramente esta semana O de pronto la semana que viene Vamos a tener la decisión A ver dónde conviene más subir Entonces esta sección del tesoro Tiene más que nada que ver con tener aspectos El cual en mi caso está bugueado Me dieron la mitad de las recompensas Pero la otra mitad no Porque yo definitivamente tengo más de 5 aspectos Y aquí dice que tengo solo 5 O sea que este es el bug Este fue el error de programación con la actualización de hoy El resto son misiones que se van cumpliendo más o menos solas Este es hacer los deseos diarios Cuando ustedes se meten al juego y pueden hacer el deseo No llevamos 200 días de juego Así que no hemos podido completar esta Nivel 40 en campo de entrenamiento Tener 50 amigos Pero son misiones bastante sencillas Y que aparte de la de los aspectos Se completan más o menos solas La segunda sección es la vitrina Y esta consiste de mejorar O la amistad O la calidad de nuestros caballeros Ya sea subiéndole el nivel de amistad Subiéndolo a 5 estrellas Subiéndole las habilidades Nuevamente es muy fácil leer las misiones Y saber qué es lo que hay que hacer para completarlo Y esta es de las más difícil Porque nos pide subir habilidades Lo cual no es fácil En esta no tenemos la bonificación adicional Por usar las piedras Es simplemente el boost total Que nos da cumplir los logros Y listo Ah y hay dos páginas Está aquí la de los caballeros dorados Y también hay otra sección de caballeros De las marinas Supongo que poco a poco irán agregando más De pronto después los de Hades O algo así No sé todavía La siguiente sección es el muro de medallas de honor Donde las misiones consisten en Llegar a distintos niveles de PVP O sea subir a cierto ranking Para que nos den estos bonos Esta en mi caso no se buggeó Creo que me dieron todo lo que me debían dar Duelo sagrado nunca lo he hecho Porque me parece re aburrido Y las recompensas son malas Pero tal vez toque empezar a trabajarle Para poder subir esto La única que me falta Es duelo galáctico 200 veces Las bonificaciones de esta sección Como pueden ver Son muchísimo más altas Y por eso solo aplican en PVP Si nos dieran todo este ataque adicional En PVP En jugador contra jugador Sería una locura Aquí también tenemos la opción De usar las piedras Para subir de nivel Esta sección en total Y que nos den un poquito más de bonificación A continuación está el códice de armadura Donde las misiones consisten en renacer Las armaduras de los caballeros Yo por ejemplo ya tengo a Milo No me dieron el logro Está jodida esta vaina En este momento solo se pueden desbloquear Estos cuatro Que son los que tenemos disponibles En el futuro se irán abriendo Estas secciones también Las cuales ni siquiera tienen traducción Por ahora Aquí es donde podemos obtener las piedras Para resetear las habilidades De esos caballeros renacidos Y está muy bien diseñado Porque no las necesitamos Esa piedra en realidad no se necesita Hasta que el caballero termina su renacimiento Apenas lo terminamos Nos dan el logro Nos dan la piedra Lo aplicamos y le podemos cambiar las habilidades Por último están las pistas de aventura Donde también se me jodió todo Yo creo que algunas de estas misiones Yo ya las completé Solo me dieron tres Pero no importa guys Por ahora lo que yo les recomiendo Es no se enfoquen demasiado en estas misiones Porque no sabemos si con el problema Con el bug que tenemos en este momento en el juego Si la cumplen ahora Capaz que no se les desbloquee Esperemos a ver que dice GT Arcade Capaz que nos dan otra actualización esta noche O mañana a la noche Se nos activan todas las que ya pasamos O por lo menos nos dan la opción De ir abriéndolas Haciéndolas de nuevo Como en todas las otras secciones Simplemente basta con leer la descripción Para saber que hacer Y en este si hay bonificación Si podemos usar las piedras Para subir la bonificación total de esta sección Y listo Con eso terminamos las novedades Bajo el pabellón del tesoro Ahora vamos a hablar rápidamente Del cosmo nuevo Que se introdujo en el juego hoy Que mucha gente está confundida Con como carajo funciona esta cosa Yo incluido Así que lo probamos a más no poder Durante el directo de hoy Y ya entendimos bien Como funciona esta porquería Y digo porquería Porque es un cosmo Bastante difícil de usar La descripción no ayuda mucho tampoco Es super complicada Pero aunque no lo crean Todos los detalles Que tenemos que saber Para este cosmo Están en este pequeño párrafo Primero Solo se activa Al utilizar habilidades manuales ¿Qué quiere decir manual? Yo tengo a mi caballero Escojo la habilidad Que quiero utilizar Y después le hago click A un enemigo Y hago el ataque manualmente No crean que no pueden volver a usar La modalidad automático Del juego No Si se aplica igual Si la computadora utiliza Una habilidad Que es específicamente Escoge la habilidad Y ataca a un enemigo Igual se va a activar este cosmo Lo que no se activan Son las habilidades automáticas Por ejemplo El Pegaso Divino Solo ataca manualmente La primera vez Que nosotros hacemos click Y escogemos un enemigo El resto de sus ataques Desde el cielo Son automáticos Se activan con una condición Cuando otro compañero Utiliza menos de 2 de energía Y no hace daño ¡Pum! El Pegaso se activa automáticamente En ese caso No recibimos esta bonificación Ese es el detalle principal Que tenemos que entender Que es solo cuando atacamos manualmente La bonificación sube Dependiendo del consumo de energía Entonces este cosmo En teoría es muy bueno Para caballeros Que utilizan mucha energía Para atacar El Pegaso Divino Utiliza 3 O sea que tenemos El triple de bonificación Pero solo en el primer ataque Además de eso Tiene la condición De que solo en el objetivo principal Ahora Esto es super confuso Porque la otra unidad En la que se podría utilizar Este cosmo Es Doco Con Doco Nos demoramos normalmente En cargar nuestros 4 dragones Cuando por fin llega a ese turno Él va a usar este máximo de 4 O sea que va a recibir 80% más de ataque físico Y le va a subir el nivel crítico En 800 Casi que asegurando Que le peguemos críticos al enemigo La pregunta es la siguiente Recuerden que Doco Tira 8 dragones Si lo tiene cargado Se los tira todos A una sola unidad Digamos que con los primeros 3 dragones Matamos esa unidad ¿Qué pasa con los otros 5 dragones Que se van hacia otros objetivos? ¿No aplica el buff? Porque no es al objetivo principal Esto es super difícil de probar Porque los ataques de Doco Son tan rápidos Y además tiene esa condición De que van bajando de poder Dependiendo de cuánta gente Ataquemos Entonces es super difícil verlo Lo que si tiene muy buena cara Este cosmo Es para matar jefes de un tiro Se me ocurre de una Espacio astral En dificultades Élite y experto En los cuales utilizamos Esa estrategia De cargar los 4 dragones De Doco Y después tratar de hacerle One shot al jefe Ahí si podemos recibir Un boost de daño enorme ¿Y por qué solo me parece bueno Para jefes O para situaciones Donde hacemos one shot Y terminamos la pelea? Porque cada vez Que activamos el efecto De la espada de Damocles Perdemos el 24% De nuestra vida máxima Esto es más o menos Como la vida esa Que baja Hades Cuando termina el eclipse No es que nos hace daño Y después lo podemos curar No Si al principio de la pelea Tenemos 40 mil de vida Y activamos este cosmo Vamos a perder 10 mil de nuestra vida máxima O sea que vamos a bajar El máximo a 30 mil Y ahí nos quedamos Por el resto de la pelea Ese efecto no desaparece El efecto del boost Al ataque físico Y al nivel crítico Si desaparece O sea que este es un arma Más que de doble filo Tiene un filo Mucho más peligroso Que el otro En fin No lo voy a alargar más Porque es un solo cosmo Y no quiero gastar mucho tiempo En esto Pero es un cosmo Que sirve para one shot Situaciones donde Estamos seguros Que después de usar De activar este cosmo Vamos a ganar la pelea Si no El efecto negativo De perder toda esa vida máxima Es demasiado fuerte Y no me parece Que valga la pena Ok Ahora si estamos listos Para la nueva área de juego La cual es muy parecida Al calabozo de legión En la cual nos enfrentamos A los caballeros dorados Excepto que en esta versión Nos enfrentamos a los dorados Pero zapuris Los que vuelven Durante la saga de aves Igual que en el calabozo de legión Cada vez que matamos Una de estas casas Podemos progresar A la siguiente A diferencia de esa área Aquí tenemos un total De 5 ataques posibles Por día En vez de 3 Pero tenemos una Super complicación Bueno Primero que nada Hay 3 dificultades Está fácil Normal Y difícil No sé que tanta diferencia Hay en dificultad En realidad Entre cada una Porque a mi me presionaron En el chat Durante el directo En hacer lo difícil Y no nos fue mal Lo que si es casi seguro Es que las recompensas Mejoran con el nivel de dificultad Así que prueben un día De pronto en fácil Si ven que lo hicieron Demasiado fácilmente Suban al otro día Y si lo siguen haciendo fácil Pues váyanse a difícil Ahora Esa complicación Que mencioné Es que en esta modalidad No podemos repetir caballeros Que utilizamos en una pelea Recuerden Tenemos un total De 5 ataques diarios Pero no podemos Reutilizar personajes Entre cada ataque Más o menos Como el espacio astral Eso es A excepción De que queramos gastar Unos cuantos diamantes Y el costo por reutilizar Los caballeros La primera vez No es demasiado alto Por ejemplo Podemos reutilizar Todo un equipo Por solo 60 diamantes Cada caballero Solo se puede reutilizar Una vez Y si después De ese primer batch De 6 Queremos reutilizar Otros caballeros Entonces el costo De diamantes Si sube muchísimo De solo 10 por caballero A 50 Ahora Un par de cosas A tener en mente Justo como en espacio astral Es que podemos compartir Cosmo No tienen que tener 20 o 40 No se 30 unidades Con Cosmo a full Pueden hacer cambios de Cosmo Entre pelea y pelea Así asegurándose De que el personaje Que están trayendo Para hacer daño En esa pelea Tenga su mejor Cosmo Posible La otra es estar pendiente De la vida Del jefe Si está bajo de vida Utilicen Rey Gigante Si está casi nuevo El jefe Utilicen Cadena de Festo Esas mismas estrategias Que aplican para jefe de legión Y calabozo de legión Aplican acá también Hay también un botón De inspiración Con el cual le pueden dar Un buff de ataque A su legión entera Y a sí mismos también Estos empiezan Creo que siempre empiezan Por un costo de oro Y recuerden que oro Sobra en el juego Y después hay que empezar A pagar diamantes Mientras sea oro Métanle full inspiración A todo Yo hice todos Hasta que me empezaron A cobrar diamantes El botón de incursión Funciona igual Que en el calabozo de legión Si por ejemplo Xion no se muere hoy Yo mañana voy a tener El chance de atacar Otras 5 veces Le puedo dar al botón De incursión Y él va a utilizar Los mismos equipos Que yo utilicé hoy Y va a repetir Mi nivel de daño Lo que no sé Es como funciona El costo de diamantes Cuando repetimos unidades Eso lo averiguaremos mañana Si alguien lo sabe Por favor déjenlo acá En los comentarios Antes de empezar Cada una de las peleas Pueden configurar su alineación Con este botón De acá a la izquierda Yo ya no lo puedo hacer Porque ya hice Mis 5 intentos de hoy Pero ahí pueden configurar Su alineación Asegurarse que las velocidades Están bien Les dice que caballeros Ya usaron Que caballeros no han usado Todavía, etc Ah, y antes de que se me olvide Solo se pueden usar Caballeros de más de 5 estrellas Esa es otra restricción Que lo hace bastante difícil Para gente que no tiene Muchos personajes disponibles Pero bueno Mucho complique Necesitamos muchos caballeros Hay que pegarle Hay que tener equipos distintos Hay que pagar diamantes Para reutilizarlos ¿Qué carajo es lo que podemos ganar acá? Eso lo podemos ver En el botoncito de acá abajo A la izquierda Hay como un mapa de progreso Aquí le llaman méritos de batalla Dependiendo del daño Que hagan en cada una de las peleas Les van a dar puntos Entre más puntos tengan Más van a avanzar en este mapa Y van a poder reclamar Estas recompensas Haciéndole click A cada uno de los cofres Les dicen exactamente Que les dan O eso pensaríamos Porque por ejemplo La primera dice que da Dos fragmentos de tomo habilidad Bullshit Da uno No sé si es error de traducción No sé si está nerfeado No sé si es error de programación Con la actualización esta Del carajo que se mandaron hoy Pero esto ni siquiera En la dificultad difícil Da los dos fragmentos de tomo habilidad A mí me dio uno solo Igual Correr este calabozo No cuesta nada Y hay varios de estos niveles Donde nos dan estos fragmentos Y ustedes saben Lo importantes que son Este mapa de progreso Se resetea una vez por semana Entonces Pongámosle que esta noche Mi legión termine de matar a Xion Mañana vamos a pasar A la casa de Géminis Y tendremos nuevamente Cinco ataques disponibles Y los puntos que hagamos En este templo Se van a sumar a estas recompensas O sea que yo ya mañana No tengo que empezar otra vez de cero Sigo en el nivel que estoy Tiene dos páginas No son solo estas Cuantas Diez recompensas Creo que hay otra página entera Si no estoy mal Esto se resetea los lunes A la madrugada Porque dice que quedan Cuatro días y catorce horas O sea que cada semana Empezaremos de cero Lo que no sé es si el progreso Acá de los templos se resetea O si la semana entrante Seguimos peleando En el templo que quedamos Eso lo averiguaremos en ese momento El templo de Xion No es muy complicado La única cosa medio rara acá Es que él tiene unos ayudantes Y al principio de la pelea Les da escudo a todos Él se vuelve inmune Al daño individual O sea se esconde Y no le podemos hacer Target individualmente Y si nos llega a pegar Una revolución estelar Cuando sus secuaces Todavía tienen el escudo Les va a reventar Un personaje seguro Así que lo más importante Es romper los escudos Lo más pronto posible Matar esos secuaces Y empezar a hacerle daño a Xion Ahora por lo que pude ver En las peleas de hoy Que hicimos en el directo Que hicimos cinco En mi opinión Parece ser que La mejor estrategia acá Es tener un súper súper equipo Probablemente un equipo Muy parecido al de jefe de legión O calabozo de legión Que hagan la máxima cantidad De daño posible Ese es el equipo Que vamos a repetir Con los 60 cristales Que es lo más barato Y en los otros cuatro equipos Arreglársela como sea Pero creo que lo más importante Es maximizar ese daño Con un equipo Y repetirlo Ya lo que logremos hacer Con los otros tres ataques Es como un bonus Esa es la estrategia Que yo voy a utilizar Por ahora por lo menos Y bueno aquí les dejo Un corto video De las peleas de hoy Para que vean más o menos Cómo es que funciona Esto de Xion Y me acaba de decir Creo que fue Eric Alguien me dijo acá Que si no lo hago en difícil Pierdo un montón de recompensas Hard You can do hard A puro huevo Bruto style Let's go En nombre de la ciencia This is in the name of science Let's go Está seguro Estoy seguro parce Bruto style Let's go Ey este man está casi muerto What the fuck Why is this guy dying Alineación Aquí podemos configurar Nuestra alineación No tenemos a nadie por ahora Mira se puede pagar oro Para inspirar Yeah we do this Let's go Aumento de moral Let's go Let's go Y nos dan logros We get some achievements Sounds good to me Vamos con desafío entonces Y la cosa es que No podemos volver a utilizar Un caballero Sin tener que pagar cristales Y después el costo de cristales sube Cierto So we're gonna pollo The first one Okay First one's gonna be pollo Chicken Isaac Obviamente Bruto style Deidalus No Pisis lo vamos a usar En otro con Yuzuriha Todo lo que pueda invocar No van a matar tus unidades No vamos a matar las unidades del enemigo Inspirar No iniciar Ya inspiramos por oro No vamos a inspirar por diamantes Porque hay que guardar diamantes Ven El enemigo tiene muertos Vamos Aquí empezamos con los 5 Aquí empezamos con los 5 De energía de De PVE No Oh shit It moves first Let's go Que diferencia hay entre Easy, normal y hard Aparte de la dificultad Creo que hay más recompensas Normalmente en las dificultades más altas Siempre hay Si hay mejores recompensas I'm gonna turn right away Solo tenemos 5 rondas Así que me voy a transformar de una Okay Ahora Necesitamos Necesitamos matar gente Hacemos esto Rafata Ya ese Woy 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 Muchísimas gracias por los 3 meses bro De tu suscripción Ey Aturdimos a Shion Que disfrutes tu casto Drago bro Muchas gracias por el apoyo Okay Ya murieron 2 Vamos Relativamente bien Supongo ¿No? Esta es la última No sé cuánto hicimos El libro de los muertos Solo se activa con los muertos De tu equipo Ah bueno Pues con razón no funciona Entonces Es al pedo tenerlo acá Alright 2 millones y medio 2 y a half million ¿Está bien? Okay So we got 2 Nos dieron 2 chests Ya un fragmento de habilidad Y piedras de refinar Very good Entonces en todos Nos pueden dar No Fragmento de tomo de habilidad 2 Fragmento de habilidad tomo 2 Ey Solo me dieron 1 They only gave me 1 Dani Vamos a ver como nos va con esto Salvar Le damos Buff a saga Tratar de matar Estos bichos Acá en el primero ¿Podemos matarlos? No incluso Close Eh Ñanga Oye Ahí sube el daño Por el elfo del viento We get more damage Because of window Rompad la defensa Mijo Que tiene sella Hágale 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 Very good Very good No se necesita ni curación You don't even need heal Okay Casi 2 millones Almost 2 million That's not too bad Vamos a ver Llegamos entonces We got to 300 Only Okay Okay Let's go Seiya divino No lo use tampoco Por eso tenemos todo otro equipo Seiya divino Sagitario Deidalos Podemos hacer otro equipo No hay suficiente energía Para canonizar en el primer round Entonces vamos a clavar un poco de daño con Milo Vamos a hacer eclipse En este round Trafata Ouchi Gonorrea Y hacemos esto Para empezar a stack Stack window Okay Hacemos stack de window Ah Shion me contraataca Shion contraataca mientras estén los secuaces Is that what it is? He counters No No Patriarquita bro Patriarca is alive El patriarca esta vivo No Patriarca bro Why you die? Pero ya se murio todo el mundo Ya pa que carajo triangulizo What was the point of triangle now? Everybody is dead This was a stupid team Que Que equipo tan estupido Alright We're done Hades no tiene el fue el viento Tiene dragón de dientes De Dragón Diantes de dos dragones Okay Llegamos a 500 Me van a odiar por esto Me van a odiar Me van a odiar por esto No me odien guys Por mi arayashiki support Mi arayashiki soporte No me odien por favor Okay P de 5 estrellas Could be P de 5 star Could be P de 5 star No Nachi ya lo usamos bro Nachi ya lo usamos Comenzar Vamos a clavarle Este man es re cansón No estamos matando nada We're not killing anything here Hey What the hell? Ayayayaya ¿Por qué me hizo daño esta vez? Ay No rompimos los escudos One million Este va a ser Este va a ser El intento pay to win No cáncer no Voy a usar mi equipo De calabozo de legión Listo Iki con rey gigante Iki king giant Y no trajimos curación Y no trajimos curación Para el pollo Oh 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 Ok pero rompimos los escudos Entonces el daño No debe ser muy grande Si 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 Robamos suficiente We steal enough Si robamos suficiente No we're fine We're fine No problemo my friends No problemo Ya murieron dos Very good mondongo Este esta bien Este si si Este es el equipo que uso En calabozo de legión Y me va bastante bien How do we do Almost five million Casi cinco millones Very good Wow en esa nos fue Super bien bro That one we did so good Y listo amigos Eso es todo por hoy En realidad el update Muy bueno La cantidad de contenido Nuevo que nos dieron Pero increíble Que en un juego Que ya es la tercera Versión que sale Esta china Esta sea Ahora después salió La global Como pueden seguir Cometiendo estos errores Es algo incomprensible Para mi Una compañía profesional Que meta un update Con tantos bugs Es estúpido Es ridículo Y es inaceptable Pero bueno Yo no soy de los De ponerme a llorar Vale la pena mencionarlo Porque de verdad Que les debería dar vergüenza Sacar algo así Y no se porque se afanan En sacar tantas cosas Al mismo tiempo Pero no es un juego Con contenido infinito Porque no sacan Por ejemplo Lo del templo de Hades Hoy En dos semanas Nos dan el pabellón Ese de colección El cosmos si no importa Lo pueden ir metiendo Cuando les de la gana Pero porque hacer tantas cosas Al mismo tiempo Arriesgarse a que algo salga mal Y convertirlo Que debería ser Una experiencia muy chévere De tener contenido nuevo En una experiencia amarga Porque si Buenísimo que tenemos Algo nuevo Pero que cagada Que llegó roto Ya no se si van a aprender Algún día de estos errores Y hacer un poquito más De quality control Probar un poco más Las cosas Antes de lanzarlas Al público Lo único positivo Que puede salir de esto Es que lo arreglen rápido Y nos den algún tipo De compensación Hey GT Arcade Tomo de habilidad Aquí los dejo por hoy guys Mañana tendremos Un unboxing Ese de Hades y Pandora Que les había comentado En el último que hicimos Y todavía tenemos pendiente Probar el nuevo juego De Seven Deadly Sins De Nanatsu no Taise Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden Dejen su like Suscríbanse al canal Si disfrutan el contenido Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente Muy pronto Bye